¿Qué tal mi gente? Sean todos más que bienvenidos a un nuevo video de Mueca TV, el canal más informado de toda América Latina y el mundo. Les recuerdo suscribirse, activar la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Bueno mi gente, Tecachi Sistinay nos sorprende en este momento al mandarle este mensaje a la madre de Yailina Más Viral por ponerlo en esta situación que está el trapero urbano Tecachi Sistinay, donde Tecachi mi gente ahora de verdad que está en un bobo de verdad, en una situación demasiado triste y conmovedora mi gente. En este momento es que Tecachi Sistinay mi gente pueda hacer que pueda coger ni que sea un año de prisión en la República Dominicana pero de verdad que Tecachi Sistinay nos sorprendido en estos momentos con enviarle este mensaje a la madre de Yailina Más Viral donde Tecachi mi gente ha dicho que él la mantendría y todo eso y que le llegó a dar muchos regalos y cosas lujosas y caras que ella no debió de pagarle con esta situación mi gente, que él es una buena persona y todo eso pero además que sin mucho menos preámbulo le mostraré este video para que vean y escuchen todo lo que dice el trapero urbano Tecachi Sistinay pero si todavía tú no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y actives la campanita y me deje tu gran opinión en la caja de los comentarios que tú opinas de este video y de Tecachi mandarle este hermoso mensaje o mal mensaje a la madre de Yailin veamos Chau!